Amable audiencia de SBC Noticias, bienvenidos una vez más a Viernes de Misterio. Hoy es viernes 7 de junio, don Eduardo. Sí señor, precisamente 7. Sí señor. Un número de misterio. Un número impar, que son números que en la numerología y en la cava la numeral hebrea y en el I Ching chino también se cuenta como números que tienen cabalísticos. Llamamos eso en la cava la numeral hebrea. Sí señor, cabalísticos de poder y que son amarrados a ciertos sectores, ciertos sectores universales. Así es. Y cuando hablan de universales son de las energías cósmicas. Exactamente. Ahí están amarrados muchos de esos factores numéricos y que hay personas que dentro de ese gran secreto de las cosas, la numerología, pues hace parte de todo este tema del misterio. Exactamente. Bueno, hoy tenemos esperma encendida y tenemos aquí, ¿cómo se llaman todas estas cintas que hemos puesto aquí, que se ha puesto usted y el agua? Bueno, a raíz de que, pues cuando comienza uno a hablar de todos esos temas de misterios, de las muertes, se van concentrando energías que el viernes pasado, pues pudimos apreciar rápidamente el tema de las energías. Entonces, las cintas de colores, tenemos una cinta negra, amarilla, roja y verde, que son las cintas, esos colores son los colores primarios para poder concentrar todas las energías básicas que se liberan en el momento para evitar que en esa concentración tomen fuerza, tomen poder. Es decir, no es que las audiente, esto es más bien relajación, relajación de una relajación cósmica espiritual, para que vamos entendiendo y vamos a entender a la audiencia el tema. Ahora, tenemos la esperma, la esperma encendida, este es una, digamos, que es una fuerza, es un elemental, el fuego es un elemental para ciertas espiritualidades licuas que de una u otra manera también se concentran, o en bien o en mal de acuerdo al entorno energético que encuentre, es decir, hay cosas que pueden habitar en este lugar o en sus casas que han llegado de una manera inadecuada, inapropiada, se las regaló alguien, se las encontró, las compró, y esto viene con algunas energías que uno a veces ignora cómo ser y lleva esas energías a la casa, entonces la llama precisamente lo que hace es evitar la liberación negativa de ese tipo de energías. Tenemos un agua bendita con elemental, un elemental metal, y el agua bendita es conocida siempre para todo tipo de situaciones específicas en el campo espiritual, con el elemental plata, en este momento tenemos ahí un metal plata, que precisamente lo que hace es que precisamente lo que hace es condensar las energías y que trabajan en torno, estas cuatro cosas trabajan en un entorno evitando que entonces de alguna manera le eviten energías espirituales que, pues, vuelvo y le digo, cuando estamos en esta situación de hablar de muertos, de energías, de espíritus, muy fácil, puede abrirse lo que conocemos en el mundo espiritual, una puerta, y a través de esa puerta pueden salir o entrar espiritualidades que no queremos y que, pues, siempre están ahí y que hablamos hace ocho días, que están ahí en ese submundo que muchos de ustedes no pueden apreciar, pues, pues, por algún tipo de situaciones, facultades y conocimientos y que entonces no se puede permitir entonces para respetar ese tipo de energías, respetar ese submundo y respetar esos muertos y esas espiritualidades, espiritualidades, tenemos que, de una u otra manera, digamos que concentrarlos, tranquilizarlos, porque en un momento determinado hay energías muy fuertes, y las energías muy fuertes en el juego sí se pueden apreciar muy fácil, porque la llama se aviva, es decir, coge más fuerza, a veces pueden elevarse. Además, porque más adelante les vamos a explicar, no en este programa, en otros programas posteriores vamos a explicar cómo se trabaja con los cuatro elementos de la naturaleza que nosotros tenemos en el universo, por lo menos aquí en este planeta, que es con el agua, con el fuego, que esta vela representa el fuego, y con el aire y con la tierra, porque la tierra consume, es un metal que también se puede trabajar para muchas situaciones, se hacen rituales con el agua, ritual de la tierra, ritual del fuego, y ritual del aire, eso es lo que nos acompaña aquí en el planeta. Pero vamos a lo que vinimos, vámonos a hablar de los espíritus de las personas que son asesinadas, asesinadas, porque hace ocho días les prometimos a ustedes que íbamos a hablar de ese tema. Ya habíamos dicho que la mayoría de los seres humanos, si no, yo creo que un noventa y nueve por ciento de los seres humanos, no están preparados para aceptar la muerte, no les gusta aceptar la muerte, y hacen lo posible por vivir. Ustedes se dan cuenta, muchos seres humanos que tienen enfermedades a veces ya terminales, pero se resisten a morir, buscan la forma de vivir, es algo natural dentro de nosotros, que es el instinto natural que lo tienen todos los seres vivos. Sí, señor. Usted, por ejemplo, ve un animal y un animal no se arriesga a morirse, un perro le huye al peligro, los pájaros huyen del peligro, las serpientes, todos los seres vivos huyen de alguna manera para no morir, y entonces porque la muerte no la queremos aceptar, los seres humanos se resisten a la muerte hasta último momento, solo un porcentaje muy mínimo acepta que todo lo que va naciendo se transforma y muere, y cuando usted está preparado para morir, entonces ya se ha despojado. Entonces, como los seres humanos no están preparados para morir, esos espíritus, cuando la persona muere, ya dijimos, que van a permanecer siempre en el cuerpo donde dejaron el cascarón, y en el hábitat donde estuvieron, y que son inconscientes de que han muerto. Ellos, como espíritus, creen que todavía están allí en ese cuerpo, creen que están en esa casa, y creen que siguen con vida, es decir, no se resisten a irse. En el plano espiritual, en lo que se llama la cuarta dimensión, existen unos planos invisibles, por supuesto, para los ojos de la materia, del ser humano, donde van a pernotar estos espíritus, pero ellos van a estar entre allá y acá, entre lo material y el otro lado, lo que llamamos el otro mundo, el otro lado, ese desconocido para los ojos humanos. Pero hay una connotación, ya la habíamos dicho, y usted lo sabe, que los espíritus no todos son iguales. No es lo mismo la persona que falleció, o que dejó el cuerpo porque le dio una enfermedad, cualquiera que sea la patología, ese espíritu tiene otro tipo de connotaciones diferentes al que fue asesinado. La persona que le cortaron la vida involuntariamente va a ser más aferrado a la tierra, y es más aferrado a la vida. Es decir, no quiere, se resiste más a irse de este plano. Ahora, ya dijimos hace ocho días que las personas que son cremadas, los cuerpos que se creman, que quedan las cenizas y las cenizas se disuelven, esas personas tienen más oportunidad, ese espíritu de trascender e irse en el plano material, porque ya no tiene el cuerpo, el esqueleto, algo que lo atraiga. Y el solo hábitat de la casa donde vivía no es suficiente para permanecer, y ese se va hacia un plano que se llama el absoluto, que entonces seguramente no va a regresar. Pero resulta que en nuestra legislación colombiana y otros países también la tienen, la persona que es asesinada y la persona que se accidenta no tiene oportunidad de que le cremen el cuerpo porque por la ley no permite que el cuerpo sea cremado, que se vuelva fuego. Entonces esa persona ese cadaver va a permanecer allí enterrado en un sitio, porque las leyes penales dicen pueden volverlo a desenterrar para hacerle otra vez un examen. Esa persona va, está condenada, ese espíritu, no la persona como tratamos de los espíritus, está condenada a permanecer constantemente entre ese cuerpo que quedó en ese cementerio, generalmente los entierran en los cementerios y el hábitat donde está. Entonces esa es la connotación de las personas asesinadas. Cuando le cortan la vida que no estaba para morir porque no estaba para morir, muchos dicen no, es que estaba buscando la muerte o le convino. No, no es conveniente. Todo el que le cortan la vida es involuntario, es algo que no se da y es lo mismo el accidentado, pero el accidentado tiene otro tipo de connotaciones. Cada espíritu de acuerdo a la muerte tiene otra razón diferente. Pero hoy vamos a hablar de los espíritus de las personas que son asesinadas. Asesinadas. Partamos entonces para dar un poco más de explicación, la base fundamental de que no quieren morir del espíritu o la persona que no quiere morir. En el principio bíblico siempre se ha dicho que el hombre fue creado para vivir para siempre, para siempre. Cuenta la historia misma del Génesis que al darle soplo de vida, pues fue para vivir eternamente. Ese es el principio básico en que el ser humano se aferra a la vida. Ahora, el asesinado, ese espíritu del asesinado, es posible que estén muriendo muchos, en gran connotación, antes del tiempo de morir. Y ese antes del tiempo de morir, nos va a evocar a aquellos cuentos antagónicos de nuestros abuelos, para que nuestra audiencia recuerde un poco y memorice de aquellos cuentos de nuestros viejos, que de cuentos no tienen nada porque es una gran verdad espiritual. Hay muchos, como dice Santiago, que los espíritus van y vuelven porque el cuerpo está en un cementerio, porque el cuerpo está en algún lugar, porque el cuerpo está de manera física esa materia en la tierra, a diferencia de aquellos que creman. Pero concentrémonos entonces un poco en el que está. En esa materia hay encuentros y hay historias muy reales, son reales, yo las creo. Cuando muchas veces encuentran a una persona que ya falleció, les da la dirección, al otro día llegan por la chaqueta que la recogiera y resulta que esa persona murió hace tiempo. Luego, para poder evidenciar eso, historias de los abuelos son historias muy reales, van al campo santo y en el campo santo sobre la bóveda encuentran la chaqueta que el día anterior esta persona viva le prestó a esa mujer o a ese caballero o se encontró el niño, el juguete, lo que le haya entregado y lo encuentran allí. Esa es una prueba fehaciente de lo que usted acaba de narrar, Santiago, del poder de los espíritus, del poder del espíritu de aquel que aún se rehúsa a marcharse de este plano terrenal porque aún se aferra a materias, no a diferencia de que el creman. Exacto. Entonces, el que creman, pues tiene una gran facilidad dentro de lo que es el proceso cósmico, porque es un proceso cósmico dividido entre la cuarta dimensión. Exacto. Sí, el submundo, porque rápidamente las espiritualidades viajan a velocidades luz. Sí, claro. Viajan hacia atrás porque recuerdan fácilmente los años y el pasado. Bueno, esa frase que dice que cuando yo me muera, que yo no vengo por aquí a recoger los pasos, es simplemente, es algo, digamos, incoherente de una verdad permanente. Ojo en la palabra, es algo incoherente de una verdad permanente, porque el espíritu una vez sale de la materia, busca la verdad incógnita, porque la muerte es una cuestión, es una verdad incógnita, a pesar de quienes manejamos y tenemos control de algunas espiritualidades, es una verdad incógnita, impreguntable del cómo y el por qué, porque es eso, más que la verdad incógnita, es el secreto de la vida. Exacto. Es el secreto de la vida. Y o quien la revele, o quien la, o quien la encuentre, porque el que la encuentre entonces tendrá, digamos que, eterna juventud. Claro. Porque ese es el gran plano en el que viajan las espiritualidades y en el que permanecemos durante esta serie de programas para poder darles a ustedes conocimientos de lo que viene pasando con nuestros muertos. Situaciones específicas, entrando ya de plano en ese tema, muy claras del gran sufrimiento también de aquellas personas asesinadas, muertas antes de. El D es el tiempo, Santiago. Es el tiempo. Y allí es donde en muchas, en las casas, por ejemplo, en las viviendas, donde esa persona permaneció, vivió el hábitat que llamamos nosotros, entonces cuando estas personas mueren, a veces se escuchan ruidos en esa casa, se escuchan mover cosas, mover muebles, a veces se han dado casos, a mí me han dicho, encienden el televisor tarde o de la noche, se prende el televisor, y uno, pero ¿cómo se prendió? ¿Quién prendió el televisor? ¿O quién prendió el ventilador en zonas donde hace calor? ¿O quién abrió la puerta y volví la cerró y no hay nadie? Es esa persona la que está allí en esa casa, pero no está en esa casa. Y a veces los familiares, las hermanas, la mamá, el papá, dicen, allá, salen a veces a la calle o cuando viven en el campo, dicen, uy, allá me pareció que iba Julanito, el que mataron hace 15 días, hace un mes, dos meses. Me pareció ver a mi hijo allá, dice, pues claro que lo ha visto, porque él está en medio de esa connotación, de esa muchedumbre. Entonces, se plasma a veces en lo físico, se plasma de alguna manera y la persona lo ve, lo ven. El problema es que los seres humanos hoy tenemos ya cerrada un poco la parte espiritual y entonces nos hemos materializado tanto y ya no vemos lo espiritual. Pero si la persona todavía tiene algo de espiritualidad dentro de sí, ve, ve a esas personas, los ve, los ve pasar por la calle, y entonces cuando la persona dice, papá, mamá, me pareció ver a Jaimito que pasaba por allá, por la calle, claro que era él, pero iba en un estado ya, es decir, está en una cuarta dimensión extrasensorial, pero la persona alcanza a captar esa figura y en la casa esos ruidos que se escuchan, generalmente son ellos que permanecen allí, llegan allí nuevamente, o a veces los ven, ese vacío no se va, y dicen, es que me pareció verlo ahí acostado, me pareció verlo allí, claro que lo ha visto. ¿Cuál es lo que más se recomienda en esto? Cuando la persona muere, lo primero que se recomienda es que se mueva los sitios donde estuvo permanente, es decir, la cama hay que moverla, hay que desbaratarla de allí inmediatamente, cambiar de sitio todo, si hay ropa de esa persona, lavarse, lavarla, o regalarla, o sacarla de allí para evitar, para darle un descanso, al menos un leve descanso, a ese espíritu, porque él se va a aferrar a esa ropa, se va a aferrar en el mismo sitio donde estaba la cama, y si se oyen ruidos, si se oyen situaciones de estas, pues, hay la elemental del agua, primero que todo, hay que ponerle un vaso con agua, para que ese espíritu, al ver el agua, tenga otra, un descanso de sí mismo, don Eduardo. El agua, para las espiritualidades, es el filtro de poder ir entendiendo que son seres muertos, ya para este mundo terrenal, para este plano, porque a través del agua, pueden reflejarse realmente su figura, es más, hay energías tan fuertes, tan fuertes, que riegan el agua, se rehusan a la verdad, quiebran el cristal donde está, claro, porque se rehusan a la verdad, y usted habría hablado algo, muy claro Santiago, en el tema de que cuando, cuando ya la persona muere, más allá de mover las cosas, tenemos que saber, que dentro de las cosas, que se dan a mover, que es lo que más le gustaba, a ese cuerpo, y de esas cosas, es que se amarran las espiritualidades, porque esos espíritus, vienen a coger, eso ya se convierte en un elemental, por eso estos elementales, bien hechos, bien organizados, dentro de una casa, y dentro de una empresa, en una finca, lo que ha hablado usted, esos cuatro elementales, que son muy importantes, en una finca, para mantener la productividad, sobre todo en fincas, donde, sus propietarios, los antiguos propietarios, narraban, de que se escuchaban pasos, ruidos, hubieron asesinatos, todas esas cosas, de energía, a veces, a veces, las cosechas, lo que se cultiva, lo que se hace, no es productivo, es decir, más que productivo, no logran tener, las grandes utilidades, que se amerita, porque allí, hay unas fuerzas astrales, que las hablaremos, más adelante, en algún momento, pero, en el entorno, a que, hay que mover las cosas, los colchones, hay que quemarlos, hay que salir de ellos, ojalá, no botarlos en seco, no botarlos en seco, los colchones, de, de los difuntos, hay que, por lo menos, si no se pueden quemar, no se pueden quemar, tienen que, por lo menos, pasarlos por agua, precisamente, para que el agua, sea un elemental de función, y claridad, para, esa espiritualidad, no botarlos así, mover los elementos, como dice Santiago, son fundamentales, pero hay que ir, amables oyentes, a esos puntos determinados, el sombrero, que le gustaba más, la gorra, la gorra, pero todo, hay que moverlo, y cada que mueven algo, siempre se mueve, en sentido, hacia la derecha, todo en un círculo, a la derecha, un círculo, a la derecha, porque en la muerte, en la muerte, todo lo que gira, hacia la izquierda, es negativo, hacia la derecha, es lo positivo, en materia, elemental, astral, ahora, hay otro tema, importante en esto, con los espíritus, sobre todo, de los asesinados, muchos de ellos, muchos, y hoy día, se da bastante más, todavía, tienen mascotas, perros, gatos, loros, bueno, algún animal, que era, muy allegado a ellos, que era de ellos, más, dormía, incluso con ellos, casi, que una familiaridad, un afecto, y un cariño, muy, un lazo, que se da, a veces, más, más afectivo, que con un ser humano, porque con los animales, se logra tener, un afecto, más entrelazado, que con los seres humanos, claro, porque es la química, elemental, entonces, suelen, estas espíritus, introducirse, en los cuerpos, de estas mascotas, cuando mueren, y a veces, vemos, esos perritos, que siendo de la casa, se vuelven muy agresivos, incluso, contra las mismas familias, o el gato, o a veces, se va el gato, de la casa, o se va ese perro, porque allí, se introdujo, ese espíritu, de esa persona, y sale, y se va, en una forma, casi que inconsciente, porque el animal, no tiene sentido, no tiene, la conciencia suficiente, y allí, se le ha incrustado, el espíritu, y sale, y se va, es más fácil, que un espíritu, penetre un animal, que incluso, a un ser humano, que el ser humano, tenemos una energía, mucho más fuerte, que la de los animales, los animales, son más frágiles, el cuerpo de los animales, y el elemental, el espíritu del animal, que también lo tienen, hay gente que dice, y de pronto, las iglesias lo desconocen, los animales, no tienen, claro, que son seres vivos, tienen también, un instinto, y tienen también dentro, un elemental espiritual, no igual al de los humanos, pero muy, 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 muy diferente, pero lo tienen, y ahí se incrusta, esa persona allí, y a veces, esos animales, se van, se pierden de la casa, se extravían totalmente, a consecuencia, generalmente, sucede con los gatos, a consecuencia, de que ese espíritu, se incrustó allí, y se fue, se fue, mire, hay un caso, y lo vamos a contar, en un tiempo más adelante, de un caso de una persona, que se suicidó, aquí en Pitalito, hace muchos años, vamos a contarle la historia completa, en otro programa, diferente, se suicidó, quemándose vivo, y tenía un perrito, de mascota, y a los ocho días, ese mismo perrito, prendían una hornilla, de esas que hacen panera, que cocinan, y se metió allá, dentro, de la, del, 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 del combustible, que estaba prendida, esa hornilla, se metió al perro, y se incineró también, y toda la familia, decía, es que el perro siguió, lo que hizo el dueño, no, allí lo que fue, el espíritu, de esa persona, que se encarnó, en ese perro, y, nuevamente, repite, al sentirse con materia, nuevamente, repitió, lo que había hecho, ocho días antes, pero ese tema, lo contaremos completo, hace, hace años, ese, ese, eso es una historia, una historia, que aún circundan energías, a pesar de haber pasado por el fuego, aún circundan energías, y eso fue para una época, de Semana Santa, pero, las, la, digamos que la transformación espiritual, de los, de los asesinados, son, un tema, en el cual, las familias, los seres humanos vivos, que rodean, digamos, todo lo que tiene que ver, con ese medio, en el que, estaba, ese, ese difunto, tienen una gran tarea, hay, un, los elementales, de los animales, son muy frágiles, para las espiritualidades, correcto, porque, realmente, el animal, es un elemental, elemental, muy frágil, tan frágil, como, como, como las matas, las matas, y, y, los mismos animales, la tierra, pero, entre la mata, y el animal, marcan, una, una línea, cósmica, muy, muy, muy interesante, para las espiritualidades, y que, realmente, en su componente, en su componente, eh, espiritual, de todas esas energías, que, muy posible, hoy, quienes hacen poco, les han asesinado un paciente, o un pariente, eh, o quienes hace mucho rato, están, están, están con, con cosas allí, que, no se atreven a moverlas, ni a limpiarlas, eh, y, y, ojo con limpiarlas, porque es que no se trata de limpiarlas, con una escobilla, una brocha, y quitarles el, el polvo, no, siempre, deben utilizar, a través, de la limpieza, que le hagan a ciertos artículos, eh, digamos, que son artículos, conmemorativos, del esfuerzo, y lucha, con que se consiguieron, es posible, una joya preciosa, un artículo, de muchos años, y que siempre se mantuvo, y se mantiene allí, eso, hay que pasarlo, eh, como decimos nosotros, por el agua, el agua, bendita, y siempre, se limpian, en forma circular, a la derecha, todos, esos elementos, para irle dando, salida, a esas energías, cósmicas, de ese difunto, que están allí, y que se rehúsan, en salir, entonces, seguirán ustedes, escuchando los ruidos, que dice usted, Santiago, los pasos, e inclusive, a veces, de manera, a pesar de ser familia, porque conocen, que es familia, pero, pero ellos creen, que los están ignorando, porque es que ellos, nos ven, y nosotros no, entonces, las personas sienten, que, sienten, sienten, que los empujan, Santiago, los empujan, es más, que los ignoran, claro, y es que a veces, esas mismas espiritualidades, cometen unos errores, precisamente, porque, hay energías afanosas, que se involucran allí, que, que, terminan induciendo, a accidentes, mire esos vehículos, que dejan ahí, muchas veces, se van a manejarlos, y esa espiritualidad, a veces, comienza, como a quitar, después, como de la cabrilla, y usted ve en el camino, porque son los casos, que uno conoce, que uno ya ha tratado, y entonces, esas espiritualidades, allí, esas energías, están allí, que en el momento, que las ocupan, son celosos, porque, el celo, de la espiritualidad, es muy delicado, es el celo, ojo con eso, señoras, bueno, ya el tiempo, nos apremia, don Eduardo, ya hemos tratado, un poco, sobre los muertos, que son asesinados, en la próxima, en el próximo programa, de, viernes, de misterio, vamos a hablar, del espíritu, de las personas, que se suicidan, que es otra, particularidad, particularidad, diferente, pero, en el suicidio, hay diferentes, formas espirituales, no es el espíritu, no es el mismo, el que se suicidó, tomándose un, veneno, no es igual, al espíritu, que lo hizo, pegándose un disparo, en la cabeza, o ahorcándose, o ahorcándose, tiene el total, o el que se quema, porque hay casos, de personas, que se han cremado, se suicidan, metiéndose candela, perdónenme la expresión, así tan, coloquial, el que se tira, el que se tira, por allá, de la edificación, o alza un abismo, o un abismo alto, de un edificio, de 20 pisos, de 10 pisos, para suicidarse, o en un puente, como hacen allá, en Santa Rosa de Cabal, ahí cerca a Pereira, que está el viaducto, y allí es constante, el suicidio, lanzándose de ese puente, o lanzándose a un río, es totalmente distinto, cada suicidio, tiene una connotación diferente, es decir, cada espíritu, entidad espiritual, de esas, tiene una connotación diferente, y tenemos que hacer, varios programas de eso, para poder especificar, qué diferencia hay, entre lo uno y lo otro, porque esto es muy profundo, esto de la espiritualidad, es bastante profundo, y ustedes van, poco a poco, a ir conociendo, ahora, ustedes comenten, hagan debate, hace 8 días hicimos, un programa muy nutrido, hubo participación de ustedes, muchas gracias, por esos aportes, hay gente, que conoce estos temas espirituales, y aportan allí, bienvenidos todos, a aportar, sus diferencias, si no están de acuerdo, no interesa, estamos de acuerdo, para que ustedes, hagan las críticas correspondientes, aporten en el foro ahí, pónganle me gusta, no me gusta, lo que usted quiera, pero ayúdenos, a irnos, digamos, en este programa, para que usted tenga, la oportunidad también, de hacer sus aportes allí, escribiendo, lo que usted piense, de que es lo que estamos hablando aquí, lo que sienten también, lo que sienten, a través de, mire, a través de este programa, de una experiencia, sí, claro, es decir, esas experiencias, pero a través de este programa, en estos cortos 30 minutos, una persona, muy seguramente, que haya estado allí, permanente, permanente, las palabras, como las palabras, tienen fuerza y poder, se transmiten, a través de esas mismas energías, cósmicas, que se alimentan, de todos los medios energéticos, pueden sentir, en sus casas, situaciones, como las que estamos hoy aquí, narrando, y es precisamente, porque allí, están rodeados, y en todo lugar, en toda parte, donde ha habido, o donde exista la vida, hay, energías, cósmicas, transhumanas, planos, que realmente, como dice Santiago, que de acuerdo a la ocupación, que ya no, nos ocupamos, de ver otras cosas, sino, de alimentarnos, a través de las tecnologías, perdemos energías, muy importantes, que nos permiten, muchas veces, traslucidamente, por momentos, por segundos, ver cosas, como en esos microsegundos, como decía Santiago, ahora, cuando la mamá, alguien dice, vea, ya había Ramón, es que ese era Ramón, esas, son, son momentos, eh, se llaman, de espalmos espirituales, energéticos, que logran palpar, el ser humano, está capacitado, y está creado, y así, fuimos creados, para poder tener, manejo, control, y poder, sobre la naturaleza, para eso nos hicieron, pero, a veces, pues, nos ocupamos de otras cosas, los ignoramos, y a veces, se nos desarrolla, unas personas, más que otras, pero aquí estamos, para, pues, aceptar esas críticas, posiblemente, para hacer materia, de consulta, y algunas situaciones, específicas, que podamos colaborar, muchas veces, colaborar, contribuir, para ir cerrando, esos ciclos, karmáticos, que están, de una u otra manera, generando, problemas, espirituales, para que esas energías, de sus familias, de aquellos muertos, de las personas, que quizás no son familia suya, pero que habitaron, en esas casas, en esas residencias, en esos hoteles, en esas empresas, pues, están entonces, digamos, desesperadas, y están, más que desesperadas, chocando, molestando, cansando, como decimos nosotros, y hay que darles, la libertad, como se dice, para que a ellos, le brille, la luz perpetua, y el canal, de poder llegar, entonces, a esa, verdadera, muerte final, a lo que dice la Biblia, a ese punto, donde, se llama, Seol, pero más que Seol, es el cuerpo, es el campo, de descanso, de esa energía. Muchas gracias, don Eduardo, por estar nuevamente, aquí en Viernes de Misterio. A usted, muchas gracias, Santiago, a ustedes, muy amables, televidentes, por estar allí, pendientes, de, de esta media hora, tan importante, tan delicada, pero tan sustanciosa, para aprender, y para poder, que, generar, campos, de protección, energética, a cada uno, de ustedes, televidentes, y sobre todo, pues también, uno, despegar, muchas cosas, que esto, puede ser objeto, de crítica, pero, criticar la energía, es muy diferente, que en criticar la materia. Próximo programa, El Espíritu de los que suicidan. Hasta pronto. Chao, chao. Dios bendiga.